qué tal amigos de youtube en esta ocasión vamos estrenando cámara nueva como se puede ver bueno la idea de hacer este vídeo es para probar la ramba totalmente modificada hasta los dientes y que ustedes se den cuenta que es capaz de hacer esta moto bueno o bici moto o bicicleta con motor de ayuda como lo quieran llamar ustedes vamos a hacer un viaje más o menos de unos 15 kilómetros ida y vuelta y a toda velocidad espero que les guste el vídeo sí 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 i sí 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántas son las pequeñas normales? 44 ¿Qué es lo demás? ¿Y el peso? Porque esos son muy grandes Ya está Esto es el cable de gas y las baquelitas ¿Cuánto va el empaque? No sé, siempre lo coge de ahí ¿Está bien? ¿Se acuerda de mí? No, pero estoy bien Le puso la cerámica al capturador ¿Cómo? ¿Usted se se olvida de eso, pa? ¿La cerámica? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo No, totalmente en blanco el cerebro ¿Usted la había puesto en cerámica? No, no, no ¿Llega a la casa? Sí Es más que yo me prendí ¡Ahhh! Sí, 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 sí Sí, sí, ya me acordé ¿Todo bien? Puro bien Qué bueno, hermano ¿Sale buena esa vichilla usted, ah? No, hombre Todo lo he cambiado ¿Todo? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? Se le jodieron los frenos Se le jodieron los esters Se le jodieron los tubones Se le jodieron los tubones ¿Es una pega, no? No, eh Normalmente las están vendiendo casi lo mismo que cueste Pero yo le he metido mucha plata ya Vende a las varas Man, no sabría decirle porque yo les pongo un motor 196 Para... 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 Si, para ver si el motor funciona bien ¿No? 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 No, está bien No, no sé 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 Siempre y cuando el motor está bueno No, no sé ¿Sabes qué? Creo que el empaque de este Está ahí No, no sé 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 ¿Qué tanto largo usted? No, no ¿A dónde fue? No ¿A dónde fue? No ¿Cuál empaque se le perdió? ¿A dónde fue? ¿A qué? No, pero eso ni lo ocupa, huevón ¿No lo ocupa? No, no lo ocupa No, no lo ocupa No, porque... Si eso se llega a mojar Más bien le va a agarrar más tracción ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Más tracción? Sí, más tracción el... 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 el clutch ¿Para la salida? Para todo Si se le llega a mojar porque se enfrían las fibras solo que... sin el empaque tal vez le pegue pero nada más de hacer la... la revisión pero ese empaque... yo siempre los boto Puede llegar el motor nuevo y yo lo estoy armando y se los boto Pitch Calden va a desfalcar un jene derecho es que hay otro de otra marca que usted trae que es diferente el gas este motor es el que lo saque ay no me diga eso que habla con el tanque algo tiene que venir con el tanque no siempre viene solito ve ve yo le dije que ahi estaba no pues que usted no hace caso que voy a decir exactamente no importa no importa hay que caro que esta estas barras ve eso lo que yo creo que esta como cuánto esta uy ya se me perdió la tarjeta ay huevo hay huevo si se huele a rio se huele a rio si se huele a rio si se huele a rio yo no me acuerdo el hombre está el carburado no no le puse cerámica pues yo no se en que ah no es que se le zafaba la vara de la gasolina creo usted visto que ellos nos quieren prensados si si se huele a rio si se huele a rio y nunca más y no tu con corpores una bolsa una bolsa si 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 yo no me acuerdo pero la verdad es que esa vara se le salia los de antes esa vara venia atornillado era mejor si todo esta frente yo lo compre nuevo incluyendo el guardador todo se jodio hasta el guardador así que no 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 la vendería cuesta mucho imaginate que solo pone el freno trasero noventa mil y el delantero estoy ocupando por todo el frente imaginate cuanto le he metido un monton de patas casi que toda la moto acepto el motor hasta el motor se ha jodido le tuve que calibrar las válvulas y comprarle válvulas nuevas llega a 95 si bueno si ¡Gracias! 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 Hay gente que... Yo siento que se andan cagando No sé, me rayo solo para pasarme a mi O dejaron frijoles haciendo Pero ¿... ¿Quién se te quedó? Te quedo... Y estén... Los dos... ¡Gracias! Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias.